y también quiero darle la buena noticia que queremos invitarlo más que nada, queremos invitarlo o le hacemos extensiva la invitación pública para armar un grupo de abogados y especialistas en el tema siguiente. Se dice que en la actualidad, y ya se ha demostrado que no son vacunas, que son experimentos que lo están haciendo en humanos a nivel mundial. El asunto no es que estamos contra las vacunas porque eso es mentira, no somos antivacunas, el tema es que es un experimento, están experimentando con los humanos. Y entonces el doctor Mario Moretti, el doctor Alfonso Dávila, la doctora Beatriz Mejía, se van a unir justamente para presentar una denuncia civil, digamos en Chincha, para pedir no la utilización de la vacuna porque un juez no lo puede autorizar, pero sí el que por lo menos se nos permita probar, o sea que se haga la prueba con la vacuna peruana, toda vez que es intranasal y lo otro es que no requiere y no tiene grafeno y no tiene ningún tipo de peligros futuros. Eso es lo que asegura ya el doctor Manolo Fernández y el laboratorio de Farbed de Perú en Chincha, que dicho sea de paso ya está en nivel cuatro, que es lo último y lo máximo desde el punto de vista laboratorios a nivel mundial. ¿Podemos contar con usted, doctor? Sí, dependiendo del día. No, o sea, me refiero que vamos a tener una reunión Zoom, le vamos a pasar el día, o sea, qué fecha puede ser, nos coordinamos y la hora también, ¿le parece? Correcto. Perfecto, muy bien. Ahora, estamos a puertas de las elecciones, ¿de qué nos tenemos que cuidar para no votar mal? Bueno, ¿en qué tenemos que cuidarnos para no votar mal? Saber quiénes son los candidatos que postulan a este proceso electoral, o en este proceso electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido? El día cinco de enero era la fecha límite para presentar las solicitudes de inscripción al ROC. Hay algunas organizaciones políticas que no presentaron el día cinco porque supuestamente no lo presentaron en un solo grupo, como estableció el Jurado Nacional de Elecciones, sino en diferentes grupos. Y el grupo dos, el grupo tres, la mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones, se la rechazó. Estaban en la obligación, por el principio de informalismo, de recibirlas y después hacerle la observación. Hoy en día, la administración pública, y esto no está exento, pero el sistema electoral está en la obligación de recibir todo. O sea, la administración pública no puede rechazar de nada y si después esta no cuenta con los requisitos de ley, te irán o te harán la observación correspondiente. ¿Qué es lo que ha sucedido? El día cinco, no llegaron a presentar varias organizaciones políticas su lista de inscripción para el proceso electoral. Entonces, el Congreso de la República sacó una ley porque el Jurado Nacional de Elecciones no dio marcha atrás y sacó la ley treinta y uno cuatrocientos treinta y siete y dando dos días más, los días seis y siete, el mismo día que se publicó, y ese mismo día entregaron algunas organizaciones políticas y otras el día siete, que fue al día siguiente porque la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. El día siete se les ha vencido el plazo a muchas organizaciones políticas para presentar sus planillones de quiénes son las personas que van a inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y esto pasaba al ROF. Pero estas personas que se inscribieron el día seis y el siete pueden participar como candidatos pero ya no forman parte del padrón electoral interno. O sea, no pueden votar. ¿Y por qué no forman parte del padrón electoral interno? Porque el padrón electoral ya está hecho y ya está aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? ¿Qué significa que entren nuevos militares? Significa que tienen que enviar los padrones al RENIC para la verificación de la firma correspondiente. Entonces, estas personas no entran al padrón electoral de electores y solamente pueden participar en el proceso electoral. Pues bien, ¿qué ha sucedido? El día nueve era la ficha de límite para presentar las candidaturas a través de declaración juradas ante el Jurado Nacional de Elecciones y los candidatos que habían salido electos en las elecciones internas. o habían sido calificados los que no han tenido problemas han sido los que han presentado una sola lista los que han hecho a través de delegados los que han tenido problemas como Acción Popular que puso demasiados requisitos para sus candidatos ya exagerando incluso los requisitos que pide el Jurado Nacional de Elecciones no pudo presentar, por ejemplo, su lista de candidatos a la Alcaldía de Lima ninguna lista Entonces, en ese problema está Acción Popular Alianza para el Progreso y el partido Podemos Ha pedido al Jurado Nacional el argumento es de que colapsó el sistema y no pudieron ingresar el problema es que se espera pues a última hora y esto no es de hoy día que colapsa el sistema es de siempre es de todas las elecciones cuando se ingresa a última hora porque todos quieren ingresar sus listas Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no ha dado su brazo a torcer y han presentado en el Congreso de la República otro proyecto de ley para que este se amplíe el plazo a cinco días que me parece una exageración que puede ser dos días para que puedan ingresar sus listas ante la OMP y ante el Jurado Nacional de Elecciones de las organizaciones políticas que participan en el proceso electoral Esto es un problema porque ya con la ley anterior con la ley treinta y uno cuatrocientos treinta y siete se rompió el principio que una vez convocado el proceso electoral no se debería emitir ninguna disposición porque ya se convocó y las reglas de juego estaban puestas en la cancha Igual para todos Así es y ahora que se apruebe una nueva una nueva disposición también entonces una nueva ley Que sería no una nueva sino una segunda aparte de la que ya se dio Una segunda ley en la cual este se aprueba el plazo para que puedan presentar su lista Es verdad o sea por ejemplo a mí me han llamado de Huancabelica el alcalde de Huancabelica de Castro y Reina me llamó diciendo nosotros quisimos ingresar pero el sistema estaba colapsado me han llamado de nuevo Chimbote y de igual manera de 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 Ancash en el caso de Lima Acción Popular no ha podido ingresar las tres listas que tiene para candidatos a la alcaldía de Lima para sus elecciones internas en el caso de Alianza para el Progreso en el norte que es su fuerte no ha podido ingresar su su lista de candidatos me llamó el alcalde de Pacasmayo provincia este y me informó que no había podido ingresar no habían podido ingresar sus listas entonces este es un problema que más que del problema del jurado es un problema de las organizaciones políticas porque el que ingresa es el personero el único que tiene la clave para poder y acceso al sistema del jurado nacional de elecciones es el personero en consecuencia lo que va a suceder de aprobarse esta norma porque están de Alza para el Progreso está Podemos está Acción Popular de los que han venido a consultarnos a nosotros sería la segunda ley con la cual se rompe el principio de que las disposiciones legales que manejan el proceso electoral una vez convocada las elecciones que fue el cinco de enero ya no podían modificarse ahora ese no sería ese no sería un daño muy terrible a la democracia considerando que están haciendo leyes dirigidas hacia algo especial sí además además beneficiando a quienes no hicieron esto sus ingresos en forma oportuna y perjudicando a aquellos que sí ingresaron en forma oportuna ¿correcto? entonces es un es una ley con nombre propio para beneficiar a aquellas personas aquellas organizaciones políticas que no tuvieron la la previsión de ingresarlos en forma oportuna la lista de sus candidatos de persistir esta de persistir esta situación doctor ¿cuál sería cuáles serían las consecuencias? ¿sería que el partido de Acción Popular el partido del señor Acuña y el partido de Podemos no participarían de las elecciones? No sí participarían de las elecciones pero no tendrían candidatos en determinados lugares en los lugares que no han logrado ingresar en el caso de Lima que estamos en Lima ¿qué pasaría? en el caso de Lima está por ejemplo todas las tres listas de Acción Popular para la alcaldía de Lima está ¿y los candidatos por distritos? el partido Morado por ejemplo está en Puente Piedra no aparece entonces este esto ha sido una demora de los personeros y en consecuencia es una responsabilidad de las organizaciones políticas el que no hayan ingresado en forma oportuna la lista de sus candidatos es un problema sí que puede retrasar el proceso electoral interno y la evaluación de las elecciones en todo caso se publicó con el tiempo oportuno el cronograma de elecciones internas el Jurado Nacional de Elecciones ellos sabían los plazos pero evidentemente las demasiadas exigencias que les pusieron este no pudieron ingresar a tiempo sus que les puso las propias organizaciones políticas no pudieron ingresar sus listas que van a participar en este proceso ahora en este caso usted ya sabe que distritos participan con sus candidatos no 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 hemos revisado que distritos no han ingresado sus candidatos pero hemos revisado de algunos no más o sea estamos hablando entonces que estos partidos no tendrían no podrían tampoco inscribir si es que no sale esta ley no candidatos para Lima ya pasó así es ya pasó para Lima o sus distritos hay varios distritos que no han podido ingresar en Pueblo Libre por ejemplo también Acción Popular no ha podido ingresar sus candidatos muy bien ahora hablando del sur los candidatos de Acción Popular participan no he visto en qué distritos están inscritos y y si han tenido problemas para para ingresarlos pero este partido ha exagerado en cuanto a la la selección de candidatos para que sean los más idóneos es correcta pero no puede no puede ser de la forma como se ha hecho o sea pidiendo más requisitos de lo que te pide el jurado nacional de elecciones y entonces este eso ha hecho ha generado un retraso y por ejemplo este la ley te dice que solamente necesitas estar inscrito para postular ellos han puesto dos años para ser candidato alcalde provincial un alcalde un candidato alcalde en Cañete de Acción Popular no ha podido ser inscrito porque evidentemente él no cumple con los dos años tiene un año ocho meses entonces temas de esta naturaleza este no han podido ser ingresados ante el jurado nacional de elecciones y en consecuencia de aprobarse la ley sería la segunda ley que se aprueba dentro del ya convocado el proceso electoral más allá que favorezca o perjudique a una organización política se está sentando un mal precedente de que se dicten normas en pleno proceso electoral el proceso electoral empezó el 5 de enero y se están dictando normas en pleno proceso electoral así es porque ya estamos en el proceso por lo tanto no debería no debería pasar así es ya estamos en el proceso el proceso empieza con la convocatoria que lo hace el presidente de la república que fue el 5 de enero considerando este último acontecimiento de la detención del ex jefe de los fiscales de Lima Sur y además de su abogado de alguna forma puede perjudicar o intervenir de manera negativa para los candidatos que han sido denunciados por corrupción y que este fiscal y los anteriores fiscales no quisieron digamos investigar o denunciar a ver si está en el tema de denuncia no hay problema uno puede postular si tiene denuncia el problema es si tiene condena y ha sido condenado indebidamente hay gente que me ha venido a manifestar que por este fiscal en corrupción en coordinación con el juez han condenado a gente inocente así es y en consecuencia eso sí es es grave porque tendría que haber una disposición de la presidencia del poder judicial para que se revisen estos casos porque si existe una sentencia ya este no puede revisarse así no más tiene que haber una decisión de la presidencia del poder judicial para que se revisen estas sentencias donde se han condenado a gente inocente a gente que no entraba dentro de la corrupción con este mal elemento felizmente en el ministerio público en la fiscalía superior tenemos a un fiscal encargado de los delitos de corrupción el doctor Chávez Cotrina que es una una persona que conoce el tema a profundidad y muy este profesional él es el que ha intervenido es un hombre que conoce el tema es a su su alcance es la fiscalía nacional anticorrupción y entonces él es es el que ha intervenido y ha visto estos casos es un fiscal con mucho conocimiento es muy preparado muy capaz y muy honesto y eso es hay que ponderarlo porque que el propio ministerio público detenga al presidente de la corte superior de lima norte y la junta nacional de fiscal la junta nacional de justicia ha destituido al presidente de la corte superior de Iquitos por mantener relaciones íntimas con una persona que trabajaba con él y después negarse a reconocer a la criatura esto ha sido denunciado a la junta nacional y la junta nacional el día de ayer ha aprobado su destitución o sea este creemos que la junta nacional de justicia ha hecho muy bien en esta destitución y esperemos que procedan inmediatamente a la destitución de este mal magistrado y de los jueces que trabajaban con él porque hay gente inocente y hay organizaciones criminales a las cuales se han protegido en Lima Sur ahora desde el punto de vista ético una persona que tiene o un candidato o candidata que tiene denuncias por corrupción y que se han demostrado a través del tiempo no debería postular ahí tenemos lamentablemente una discusión porque hay un principio de presunción de inocencia si tiene sentencia en primera instancia si no puede pronunciar se modificó la constitución en ese caso y si tiene sentencia en primera instancia no puede postular y si está condenado peor todavía no puede no puede postular o sea los condenados sea por cualquier delito no pueden postular alcaldes no por los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública donde el agraviado ha sido el estado perfecto muy bien ahora me preguntan acá doctor dice bueno ya contestó eso ¿cuál es el plazo para renunciar como funcionarios municipales que aspiran a ser elegidos como alcaldes o regidores? no no necesitan renunciar solamente necesitan pedir una licencia de un mes de 30 días una licencia pero que esta licencia este la tienen que presentar el día que se inscriben si bien es cierto todavía va a haber un espacio de tiempo para que se efectúe pero ya van a tener la licencia presentada diciendo solicito licencia 30 días antes de la postulación ahora pero ese ese pedido esa carta ¿en qué tiempo la tienen que presentar? no la presentan en el momento que se inscriben ante el jurado electoral especial ¿y si no lo han hecho? ah no son tachados o sea si el candidato o la candidata que postula y tiene una función pública no ha presentado en el momento apropiado este pedido de licencia no puede postular así es no puede postular son tachados el momento que el momento que se inscriben no presenta no pueden postular también en el caso por ejemplo de este de esta ley que todavía no se ha dado y por lo tanto solamente es una especie de vamos a ver qué pasa pero si se da digamos ¿hasta qué punto o qué tiempo tienen los partidos para aunarse o apoyarse en esa nueva ley? están pidiendo cinco días siempre es una exageración porque rompería todo el cronograma electoral yo creo que puede ser si fueron cuatro horas que se paralizó el sistema podría ser un día y máximo dos días no puede ser más cinco días es como que si no hubiesen hecho nada así es ¿no? muy bien muy bien doctor agradecemos mucho su participación y esperamos que en estos días que faltan para las elecciones las cosas estén más claras y que por supuesto dejamos claro que esto de las elecciones internas de los partidos como que es una broma en algunos casos sí en algunos casos no a ver los que hacen por delegados yo no creo en ese tipo de elección solamente se juntan y ya se arman su firma su lista y eso lo presentan eso no es elección eso es designación a dedo de quiénes son los que van a postular la elección primaria donde es un militante un voto debe haber la cual yo estoy de acuerdo pero evidentemente no se pueden pedir requisitos mayores a lo que pide el jurado nacional de elecciones no se sabe oficialmente porque no hay una denuncia pero constantemente se habla de este gran negocio que son los partidos políticos y quiénes realmente quieren hacerse dueño de un partido porque hacen el negocio postulas pones tanto o das tanto o le piden tanto ¿correcto? entonces mientras no se haga una denuncia ¿qué se necesitaría para descubrir este delito que es un secreto a voces? la persona que ha pagado ese monto podría hacer la denuncia correspondiente a los que se han apropiado de organizaciones políticas y de las cuales no son fundadores y en el caso donde son fundadores también o sea para la ubicación dentro de la lista piden una cantidad de dinero y el que da esa cantidad de dinero es el que está en el segundo lugar o el cuarto lugar dependiendo del género si es una candidata mujer o una candidata un candidato varón pero mientras no haya una denuncia no se puede hacer nada no mientras no haya una denuncia no se puede hacer nada hay la presunción sabemos qué organizaciones políticas son pero no nos atreveríamos a señalar porque no ha habido ninguna denuncia sobre el particular así es muy bien bueno doctor muchas gracias por colaborar con nosotros gracias a usted muy amable gracias